506 años de la reforma, aquella gesta que parece de la historia y que a veces la vemos así al pasar en las clases de historia ahí en el secundario, relacionado a la edad media, etc. Y no es casual que ayer celebramos 40 años de democracia. Yo siempre sostengo que la reforma en realidad es la madre de la democracia. Hoy celebramos 506 años de aquella gesta que en cierta forma empoderó a la gente. Hay que retrotraerse a la época, edad media, oscurantismo, poderes muy fuertes de la iglesia, de los reyes, de los señores feudales y con mucho oscurantismo también a nivel de ciencia y se fue generando un movimiento dentro de la iglesia que se fue gestando a partir de San Francisco de Asís que se dedicó a empoderar a la gente en la fe. Y a partir de ahí se genera esto de tener que rediscutir todas las instituciones en la edad media a partir de este crecimiento que tuvo el humanismo donde había una visión más empoderada del ser humano y a partir de ahí se desencadena toda una revolución que para mí desemboca en la Revolución Francesa con esos tres valores tan fundamentales libertad, igualdad y fraternidad y que en el fondo la Revolución Francesa ha dado pie al sistema democrático y ahí vengo a traer a colación hoy celebramos justamente esos 506 de esa gesta tan importante que generó un movimiento a nivel social a nivel antropológico y a nivel político también y al religioso también porque han cambiado totalmente las concepciones religiosas en el momento. ¿Eso ha permitido la apertura o el nacimiento de muchas otras religiones? Bueno, sí, en realidad cuando la gente se empodera y toma esta cuestión de reflexionar y mirar en la Biblia esto también fue uno de los grandes logros de la Reforma es lograr que la gente pueda leer la Biblia porque hasta ese momento estaba incluso prohibido Reina, el primer traductor de la Biblia al español fue perseguido por ese acto y eso fue generando después un montón de movimientos religiosos que fueron haciendo sus propias interpretaciones de la palabra pero importante es esto del empoderamiento y de la conciencia del ser humano a nivel religioso también y este cambio de concepto de que yo vivo mi religiosidad no para salvarme sino porque ya estoy salvado o yo vivo mi religiosidad porque soy aceptado por Dios y no para aceptar por Dios un ejemplo muy concreto de la vida cotidiana uno trabaja en una empresa ustedes acá en el canal y pueden tener dos concepciones pueden trabajar todos los días para que la empresa los acepte para que la empresa lo vea bien les pague, etc. o ustedes pueden tener también esta otra visión de decir bueno, yo soy parte de este proyecto y trabajo, me empodero y hago todas las cosas bien porque me siento parte de esta empresa se entiende que son dos concepciones totalmente distintas y así fue a nivel religioso hasta la edad media estaba ese concepto de que yo tenía que vivir la religiosidad para salvarme para acercarme a Dios Martín Lutero a partir de la Biblia descubre que en realidad ya somos parte de Dios ya somos parte del reino de Dios y podemos vivir a partir de ahí una libertad un disfrutar de mi ser humano disfrutar de mi vida religiosa y también cambiar a partir de ahí mi vida dentro de la sociedad y se generan todos estos cambios que empoderan a los movimientos sociales y que hoy todavía lo vemos movimientos sociales que continuamente luchan contra los poderes hegemónicos y que están totalmente en contra de cualquier autoritarismo etcétera consecuencias de algo que uno piensa que fue historia ¿no? ¿no? reflexionarlo esto ahí en la congregación sí en la congregación evangélica de Calamuchita estuvimos celebrando el domingo hace una semana a la tarde reflexionando charlando y el domingo tuvimos una celebración muy concurrida poniendo sobre la mesa esto ¿no? de poder vivir en libertad empoderado y en agradecimiento esto de poder ser cristiano y de saber que Dios siempre regala mucho más y si lo vivimos así seguramente vamos a tener esa mirada de abundancia y no la de carencia de que siempre algo nos falta y que tenemos que hacer tal cual no por favor muchas bendiciones a ustedes y gracias por esta posibilidad de poder recordar esta fecha 31 de octubre día de la reforma protestante y tal vez decir que por ejemplo en Entre Ríos hoy es asueto para todos aquellos que se consideran evangélicos dentro del poder público ¿no? dentro del Estado público en Misiones también y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha declarado día de las iglesias evangélicas el 31 de octubre despacito vamos tomando conciencia que tengan un lindo día ¡Gracias! ¡Gracias!